Hola, soy Alberto Estrella y por supuesto que los invito al Festival Cuale, Cultura en Movimiento, ahí en Puerto Vallarta. Yo de verdad estoy muy entusiasmado de saber que en esa preciosa isla de Cuale se realiza esta actividad tan, tan importante y nos esperamos ahí del 22 al 31 de enero. Ya en este nuevo año de 2010, Alberto Estrella les da un abrazo muy fuerte y los espero por ahí.